Su perfume Respiran muy mal, ¿eh? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos ¿Qué te pasa, Marco? Estoy muy mareado Yo también, maestra ¿También? No queremos ¿Están mareados? Quieren vomitar A ver, ¿quién quiere ir a vomitar de una vez? Vaya al baño No manchen Yo quiero vomitar No, yo creo que Yo creo que desayunaron mucho Y sí les di muy pesado Pero es que cada vez tenemos que subir un poquitito más, ¿no? La pura fruta, me siento ligada No No me caigas todo Pero no me lo pasé O sea, el golpe se dice No, cierto No, una de esas O sea, había una tienda en una de mi casa que vivía aquí en mi mamá Una vez así Pero no me lo pasé ¿Qué intentaste? O sea No, no me lo hiciste así Ah, pero lo hiciste así Pero no me lo pasé Lo intentaste, pero no te lo pasaste O sea, sí, sí le chupaste Pero no te lo pasaste Ay ¿Por qué no vamos a hacer esto? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Si te ves la mirada de coche No, sí, sí, ya, lárgate Es un canazo, no No, no No, no me está albureando Ni crean que no me ha dado cuenta Sí, sí Ya se enojó Sí me está albureando ¿Qué si alguien le molesta aquí? Le hago una cachetada ahora sí Y yo ni le hago nada ¿Por qué me pego a una cachetada? ¿Entendiste? Nunca te he hecho nada yo, Jolet Nunca te he hecho nada yo Para que tú me tengas que pegar Una cachetada, Jolet Ah, sí, la cachetada No fue así, Jolet No me estás albureando desde aquí Jolet, no fue así, tú sabes Ok Soy, soy tonto y fielo Pero no tanto Ya sé que me estás albureando Ok Nunca te he tratado mal, Jolet ¿Ya ves? A ver Porque hice desde ayer Desde ayer te noto raro Y pum, me pego una cachetada Y Dije yo, pues, ¿qué onda? ¿Por qué? No sé Está bien ¿Qué le pasa? Y tampoco, pues, por eso yo le digo Pues Si yo hubiera visto, me cae Qué bueno que no ve No, no, acláralo con él No, no, no Acláralo con él No, no, yo lo creo Así como que ya hay de acá No, pero es que debes aclararlo con él No, no Hoy Fundación Azteca Televisión Azteca El Grupo Salinas Todos los que trabajamos Para esta Empresa Tenemos que juntar Tres millones de pesos Para los niños Que tienen cáncer La academia Ya cooperó Entonces aquí está su pulsera Vamos a ponernos nuestra pulsera Del movimiento Azteca Porque ya cooperamos La cuarta generación Y por eso tenemos esta pulsera Con permiso A cooperar México Por los niños Tres millones Los vamos a juntar ¿Verdad? Sí Quédate en cuatro patas Con una mesa Por un beso de la placa Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo no fuera Por un beso de la placa Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo no fuera Ahora Se enciende como un sol la primavera Y poco a poco se muere la niña Respira, Yole Cambia el corazón de consellera No se vayan a olvidar Olvídate, amor ¿Crees que eres suficiente para mí? No Olvídalo Por favor, tienes que ser hombre Tú no eres un hombre para mí Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá que te muere la niña Ojalá que te muere la niña Ojalá que te muere la niña Eso Quédate en la cara de odio No se la alcanzaba A ver Yo y Adrián Somos iguales Igualitos Una noche Él me dijo Carnal Este Conocí a una chava de Argentina Y Yo sé que fue tu novia Y quiero saber si puedo Yo andar con ella